bueno estamos sobre el salar de arizaro en el cono de arita que está acá caminamos unos cuantos metros pero todavía lo tenemos casi debe ser 800 metros para llegar a la base y no tiene mucho sentido caminar tanto el salar es tremendo como pueden ver ahí es durísimo todo súper salado obviamente como salar yo ya lo probé y todo me encantó bueno seguimos con el cono damos toda la vuelta ahí está Dani ahí está Matías que está robando sal allá está Dani de vuelta allá están las motos en el fondo y aparecía de vuelta Dani y otra vez el cono de arita bueno realmente es una inmensidad tremenda eh ahí lo acerco más llegamos, llegamos, llegamos llegamos bueno, vimos ahora que se cumplió un objetivo ahí se cae Dani lo vamos a filmar como se cae no, se mantuvo bueno, genial ahora seguimos para atolar grande